¿Qué es Secartis? Secartis es una asociación bastante transversal dentro del mundo de la electrónica y entonces en su momento se decidió formar clústeres temáticos para potenciar específicamente las necesidades de estos sectores. Aparte del de Solartis, de energía solar, hay otros como Domotis, relacionado con la domótica o otros como audio y vídeo y distintos temas que han ido surgiendo en el tiempo. También el hecho de tener un clúster permite acceder a fondos del Estado para potenciar la innovación tecnológica específica en este sector. El tema de la energía solar en estos momentos es competitivo porque en España se hizo un gran esfuerzo a través de un sistema de incentivos y de primas en particular a la energía fotovoltaica a partir del 2001 a incentivar el mercado a nivel mundial. Este incentivo fue tan exitoso que hizo que los precios de la energía solar bajaran casi a una cuarta parte. Esto quiere decir que su precio, y en un país que tiene recursos como es España, que ya hace sol, te permite generar electricidad a un coste competitivo con el precio de la energía eléctrica al detalle. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una empresa que está consumiendo energía y tengo disponibilidad de un techo, puedo invertir en poner más activos en forma de paneles solares en mi techo y reducir la factura eléctrica notablemente con una amortización razonable. Y cuando digo razonable me refiero a de 6 a 8 años, depende de la zona climática y de la complejidad de la instalación. Estas serían instalaciones para lo que se denomina autoconsumo o casi sería mejor decir autogeneración, es decir, que desplaza el consumo que tienes en aquel momento. Yo si me permitís también contestaría a esta pregunta de por qué hay que invertir en energía solar. En el sector de la logística, por ejemplo, la respuesta podría venir del especial que acabáis de publicar vosotros como diario El Vigía, en el que se explica que el 98% de las empresas de la logística están interesadas en hacer alguna cosa en favor de las renovables. Entonces, yo creo que Xavier nos estaba explicando las razones técnicas y económicas de por qué había que invertir en la solar. Yo diría que hay aquí también un tema de responsabilidad social corporativa y es que no podemos dejar de hacerlo. Tenemos que tomar medidas en serio para cambiar la situación actual del tan manido cambio climático. Yo creo que si hay un 98% de empresas preocupadas en hacer prácticas que tengan que ver con la sostenibilidad, pues esta es una buena ocasión para empezar a dar un paso al frente y realmente llevarlo a la práctica. Desde el punto de vista, y hablando de empresas de logística, desde el punto de vista de indicadores de impacto ambiental, de la huella ambiental, por ejemplo, una empresa manufacturera que consuma básicamente electricidad y materia prima, la electricidad que consume es la electricidad que consume del país y por tanto estaría sujeto a lo que llamamos el mix energético del país. En el caso de España, pues una fracción renovable, otra de gas, otra fracción nuclear, etc. Las empresas de logística, además de sus infraestructuras fijas, de sus edificios o de sus cadenas de frío, tienen una gran parte de flota de transporte, con lo cual su huella es muy superior. Por lo tanto, quedan más en evidencia a la hora de identificar el impacto de su servicio. Y yo creo que en este sentido sería interesante que se vayan anticipando a ver cómo reducen este impacto mediante autogeneración con energías renovables, pero además teniendo en cuenta que una parte de lo que es movilidad poco a poco irá hacia el vector eléctrico y con lo cual es fácil. Entonces, no solo generar electricidad para el consumo en tu nave de almacenamiento, sino también para cargar las baterías de los vehículos eléctricos, por ejemplo. Supongamos una plataforma logística con frío. Esta plataforma logística tiene un consumo muy importante en la propia cadena de frío y es un consumo constante, 24 horas al día. Pues simplemente añadiendo generación fotovoltaica en el techo de la plataforma, prácticamente podríamos compensar toda la energía eléctrica que se consume durante las horas de sol, que podría llegar a ser del orden de una tercera parte. Si quisiéramos aumentar lo que le llamamos la fracción renovable o el factor de autarquía, entonces sucede que generaríamos un excedente durante el día porque habríamos puesto muchas placas solares que no podríamos autoconsumir. En países que tienen una normativa adaptada a este modelo, lo que haces es que durante el día el excedente lo viertes a la red en forma de lo que se llama el balance neto para reconsumirlo por la noche a un precio uno por uno. Esto es un marco reglamentario reivindicado en España y que tardará más o menos, pero llegará. Es el famoso impuesto al sol del que todo el mundo habla que tanta gente está esperando que sea retirado para poder hacer económicamente todavía más viable, que ya lo es porque ya se amortiza una instalación de energía solar en muchísimos casos para hacer que ese retorno de la inversión llegue antes. Un tema adicional sería que esta generación propia inicialmente es individual, pero hay ventajas técnicas y económicas en mutualizarlo, es decir, tener una generación fotovoltaica o renovable en un parque industrial, en un polígono, y tener varias plataformas industriales o logísticas compartiendo este recurso porque puede ser que mejore el factor de simultaneidad que cuando a uno le sobra, a otro le falta. Esto, el marco reglamentario español lo prohibía explícitamente, pero me comentaba Pilar que justamente hoy ha habido una sentencia que anula o cuestiona esta disposición, este artículo, de tal forma que esto puede abrir las puertas a un potencial muy superior, porque en el momento que tú puedes poner en común varios perfiles de consumo, uno trabaja mucho de día, otro trabaja los fines de semana, etc., y compartir infraestructuras de autogeneración, el factor de aprovechamiento es muy superior. Como decía Xavier, mal llamado, impuesto al sol, es como, a ver, de alguna manera las eléctricas lo que no quieren es perder el derecho a tener un peaje, a cobrar un peaje por la electricidad que se consuma, tanto si es, en el caso de electricidad que te viene de la red, como si es generada por autoconsumo, ¿de acuerdo? Entonces, la evolución natural va a ser que, como decía también Xavier, tardará más, tardará menos, pero la evolución natural va a ser que van a retirarse esas penalizaciones de cara al autoconsumo, ¿no? Entonces, van a acabar de darle un empujón todavía un poquito más, con más fuerza a todo el tema de renovables. Pero yo creo que el movimiento hay que empezarlo ya, ¿no? O sea, no se trata de esperar a que toda la normativa legal esté a nuestro favor para caminar en dirección de la sostenibilidad, ¿no? Sobre todo pensando, como decían las empresas de logística, que lo que se comentaba hoy, si hay la posibilidad de generar electricidad a través de fotovoltaica, en polígonos industriales, donde varias empresas puedan favorecerse de esa generación entre unos cuantos, pues hay que empezar a hacerlo, ¿no? Hay que empezar a movilizarse. El marco regulatorio quizá se ha interpretado mal en el sentido de que no prohíbe. Es tortuoso, pero lo permite. Lo que pasa es que lo vemos como anacrónico porque en lugar de un marco regulatorio para hacer un país más sostenible, un país que ha invertido mucho dinero en hacer avanzar esta tecnología, que en su momento un país fue un referente, o sea, desde el punto de vista de Solartis, nuestra internacionalización era fácil porque teníamos marca España y marca España era un país pionero en energía solar. Entonces, desde este punto de vista es tortuoso, pero no es imposible. Solo haciendo proyectos, bueno, demostraremos que hay que aprovechar la bajada de precios que fuimos parte, en parte, actores de conseguirlo, ¿no? Lo que pretendemos desde B2Deal es crear este espacio de contacto entre empresas que puedan tener interés en hacer proyectos de energía solar. De hecho, es un marketplace para todo tipo de empresas, pero con la ayuda de Solartis, del clúster de energía solar y trabajando en equipo, yo creo que vamos a ser capaces de dinamizar y movilizar algunas empresas a la hora de buscar generar energía solar en sus instalaciones, ¿no? Esa es la idea que tenemos, ¿no? B2Deal quiere ser un espacio para dinamizar empresas de diferentes sectores, también el de la logística, para poder tirar adelante proyectos de energía solar fotovoltaica. Sincronía 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 Gracias por ver el video.